Elementos policíacos logran recuperar automóviles con reporte de robo en el estado de Chiapas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Estatal Preventiva logró la recuperación de tres vehículos con reporte de robo en los municipios de Acala y Berriozábal. En el puesto de inspección vehicular ubicado en el crucero del municipio de Villa de Acala, los uniformados estatales adscritos al grupo de recuperación de vehículos irregulares marcaron el alto al conductor del vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color negro y placas de circulación PZM2425 del Estado de México. Dicha unidad cuenta con reporte de robo de acuerdo con el resultado arrojado por el sistema Paimatra al ingresar las características de la unidad, por lo que se le aplicó control preventivo de detención a Freddy Jacinto N. En el lugar también se logró la recuperación del vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color arena con placas de circulación W13ANT del Estado de México, en la cual también cuenta con reporte de robo con número de serie 3VWLW21K0BM300867, motivo por el cual se detuvo al conductor que dijo llamarse Martín N. Estas acciones de seguridad y vigilancia permitieron la localización en calidad de abandono sobre la carretera Panamericana kilómetro 13500 en la colonia Lindos Aires del municipio de Berriozábal. Un vehículo marca Dodge tipo Picot de color azul y placas de circulación SZ94244 del Estado de México, el cual cuenta con un reporte de robo de fecha 5 de julio de 2017, radicado a la averiguación previa CI 04040780301-2017. Además, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marca el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente.